La Secretaría Privada La Secretaría Privada La Secretaría Privada Cristal Hola Bienvenida Gracias Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Y el señor Luis Alfredo Ascanio Nuestro administrador Que por cierto llega un poco retrasado Luis Alfredo, ella es mi Secretaría Privada La señorita Elba Osorio ¿No te gusta? Hola Disculpen todos la demora Elba Puedes retirarte Vamos a discutir un asunto de presupuesto Por ahora no te necesito Muy bien, señora Permiso ¿Qué va a pasar entonces? Hola Buenos días, señorita ¿En qué puedo servirla? Ay, no, si yo también soy empleada de aquí ¿Ah, sí? Sí, soy nueva Elba Osorio, secretaria en particular de la señora Marsha Ah, encantado Yo soy Darío Balmore, soy adjunto a la administración ¿Qué deseaba? Bueno, nada Solo que, bueno, tengo el tiempo libre Y estoy visitando las oficinas Para conocer los compañeros Y presentarme Bien Sobre todo los del género masculino Si son jóvenes Y guapos como tú Es usted muy amable Muchas gracias La verdad es que tú me quedas muy bien Eres muy simpático Bueno Yo Eres un hallazgo Sí Porque en esta empresa Yo no creo que haya algún hombre Que me pueda interesar El contralor es muy viejo El gruber controlado Y el diseñador, bueno, imagínate Mira y Tú eres soltero, ¿no? No, no Yo estoy casado ¿Casado? Sí Con la señorita Scania Perdón Con la señora de Balmore Es la hija de la señora Victoria Ay Ay, Dios mío Si yo quiera salir de esa oficina de conferencias Horrible Hola, mía ¿Qué haces tú aquí? Ay, nada Ambientándome Bueno Amón a ella ¿Verdad, Darío? Ay, Dios mío Mira, Darío Como te venía diciendo Que irá a salir de esa oficina Chico Además de eso Te fijaste que no me invitaron Bueno Como estarán la manda plana mayor Por supuesto Y te digo una cosa Me alegro de que no me hayan invitado Porque allí en esa oficina Deben estar volando los dardos así Chum, chum Por los aires Y envenenadito ¿Te imaginas a las dos mandamás Así reunidas? La primera dueña que tuvimos Toda prepotente Ella así En espigada Y la segunda La usulpadora ¿Te la imaginas? Y las dos con su Su cohorte de adeptos Para atrás, por supuesto Mira, esto es de lo las, Darío De lo las Deben estar descualizándose ¿Verdad, Darío? Descualizándose Bueno, nada Solo que Bueno, tengo el tiempo libre Y estoy visitando las oficinas Para conocer los compañeros Y presentarme Bien Sobre todo Los del género masculino Si son jóvenes Y guapos como tú Hola ¿Y la señora Victoria? Eh, no está Precisamente la estaba esperando Porque la señora Marcia Me preguntó por ella Ah Bueno Yo tenía urgencia De De hablar con ella Y Mira Me enteraron Algunas cosas tuyas ¿Sí? Sí, me dijeron Que tu esposa Estaba inválida Ah, sí Es que ella sufrió Un accidente Ay, qué pena, ¿no? Tan joven Que estás tú Me imagino Que debe ser horrible ¿No? Una persona así Que no te puede acompañar Para ninguna parte Bueno Yo me he adaptado, ¿no? Ay, pero de todas formas Será aburridísimo A ti no te gusta ir a la playa O ir a bailar O bueno Yo No, yo Lo que pasa es que Yo no soy muy divertido Yo No Pero bueno, chico Un poco de diversión Nunca está de más Y creo que ella no debería Prohibírtelo Porque eso no tiene nada de malo No, sí Ella no me prohíbe nada ¿Ah, no? No Ay, bueno, mira Mañana tengo una reunión En mi apartamento Bueno, tú sabes Un grupo pequeño Conversar Pasar un rato agradable Ah, gracias Te invito Muy, muy amable Pero no creo que pueda ir Ay, pero vamos A mí me Te voy a dar mi dirección Y mi número de teléfono A lo mejor te puedes dar Una escapadita Darío Me encantaría que fuera Bueno, es que Yo Pero no temas de rogar Te espero Hola 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 ¿Mamá no ha llegado todavía? No No, pero no todavía Ah Hola Ah, hola Buenas ¿Trabajandito? Sí, un poco Mira, no habíamos hablado De aquella vez Pero me dejaste plantada ¿Cómo? Sí, mi amor La noche que te invité a mi apartamento Te estuve esperando Pero no fuiste Bueno, es que yo Tengo Compromiso Yo soy Soy un hombre casado Ay, mi amor Pero ¿cómo puedes ser tan tímido? Yo no soy tímido Soy Un hombre fiel Ay Yo no puedo creer que existan hombres como tú Cuando hay amor, sí Mira A mí lo que me provoca es darte una buena sacudida Porque eso es lo que tú necesitas Señorita Elba Yo estoy ocupado Esto solo te va a tomar un minuto Señorita Osorio, hola Señora, Vivian la anda buscando Sí, ya voy La 304-D Señora, usted me estaba solicitando Ah, sí, Elba Hazme un favor Me haces estas tres cartas Con dos copias Una para el archivo Y otra para mi récord personal Sí, señora Esta muchacha con su desenvoltura Y su coquetería No sé por qué me hace recordar A tu amiga Inocencia Por cierto, Cristina ¿Cómo sigue ella? Sí, pase Permiso Esto se lo manda el señor Darío Gracias Por nada El señor Darío Seguramente no lo llamó así el otro día Señorita Permítame informarle que mi nombre es Darío Y usted debería llamarme a mí Darío Balmore Porque entre usted y yo no existe tanta confianza No, amor ¿Pero cómo me vas a decir eso después del beso que nos dimos? Que me dio usted, señorita Permítame aclararle esa pequeña situación Pero no te voy a negar que no te gustó No, 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 no La conclusión es falsa, señorita Mi amor ¿Pero cómo puede ser tan tímido? Yo no soy tímido Yo soy un hombre casado Y que está enamorado de su mujer Mi amor, pero es que es un ser Que está impedido Tú necesitas a alguien que te... No necesito a nadie, señorita Y un poco más de respeto, por favor Usted sabe en qué lugar estamos En una oficina La cosa es fuera de aquí, mi amor Yo te invité a mi apartamento Y esa invitación está en plena Mira Tengo un balcón desde donde se ve toda Caracas Tú te imaginas tú y yo ahí De noche a media luz Con tracks Música suave Y una langosta al vino que yo sé preparar ¿No te provoca? No No, no, señorita, no Búsquese otro comensal, por favor Mamá, pero tú... Usted es tan mojigato Es que tú no has oído hablar de las empates de oficina ¿Qué? ¿Qué es eso? Mi amor, muy sencillo, mira La mayor parte de la gente se pasa el día en el trabajo, ¿verdad? Bueno, los infelices empleados Tienen que buscar algo que les haga más agradable la jornada diaria Una movidita Señorita, usted no entiende lo que estoy diciendo Yo no tengo ningún deseo Ni necesito una... Movidita ¿Usted me entiende? Pero es que tú eres un bloque de hielo No, no soy ningún bloque de hielo Soy un hombre casado Y soy muy serio, señorita Muy serio Muy serio, mi amor Todos tienen su fallita Su punto débil Por favor, déjese de juegos ¿Quiere, señorita? Mire, permíteme ¡Darío! Usted Pase a recoger su liquidación Está despedida Usted no puede despedirme Porque yo estoy bajo las órdenes de la señora Marsha Y tu mal humor ¿Qué haces aquí, Eva? Señora Viviana, señora Victoria me despidió ¿Cómo? Victoria, ¿tú te has atrevido a despedir a mi secretaria privada? Ella también te dijo por qué lo hice No importa el motivo, Victoria Pero ¿Ustedes pretenden manejar este negocio como si fuera la cocina de los Ascanio? A mis empleados Nadie está autorizado para despedirlos Excepto yo Así que Elba se queda Y en cuanto al problema que estábamos planteando Sería conveniente que te hablaras con nuestro gerente general, Walter Gruber Y le preguntes Si yo puedo o no Pasar por administración todas las facturas que a mí me parezca conveniente Es muy fácil adivinar la respuesta Él se habrá tomado la mitad de la champaña Beban ustedes también champaña A cuenta de Casa Victoria Nadie se los impide Y si tu rencor Viene por lo de Cristina con mi hijo Puedes írtelo quitando de la cabeza Porque eso ya no va adelante Elba Ven conmigo